El redescubrimiento de especies tiene un valor más allá de lo intrínseco de la belleza del animal, sino que muchas de estas especies que estamos intentando buscar y salvar juegan un rol crucial en los ecosistemas. Las expediciones científicas son bastante complicadas, involucran planificación por meses, armar equipos de biólogos, caminatas súper largas, llevar equipo, permanecer por días, semanas o incluso meses, y todos los días intentar buscar la especie en cuestión, muchas veces con muy poco éxito. Mi nombre es Alejandro Arteaga, soy investigador y biólogo de la Fundación Kamai y actualmente estoy haciendo una serie de expediciones para Discovery Channel y The Explorers Club. Nos encontramos en el Volcán Reventador con el objetivo principal de encontrar dos especies de anfibios que se han declarado extintas, un jambato y una rana venenosa y también como objetivo adicional encontrar una especie nueva de serpiente y una especie nueva de lagartija de hojarasca. Generalmente vamos a lugares de difícil acceso, entonces la tasa de éxito de encontrar especies consideradas distintas es muy baja. Pasamos mucho tiempo documentando y buscando información de dónde pueden estar, pero cuando en campo logramos verlos es simplemente fascinante. Sí. ¿Dónde encontramos las ranas, las lagartijas y las serpientes? En una gran cantidad de micro hábitats. Levantando rocas, buscando debajo del musgo, en el agua, subiendo árboles, en bromelias, en el pasto, debajo de troncos, casi en cualquier lugar imaginable. Tengo uno. Una especie nueva. Un gran hallazgo. Tiene garganta blanca. Tenemos una especie nueva. Esta es una culebra tierrera y la logramos identificar por su vientre amarillo que no tiene ningún tipo de marca negra. Para mí el descubrir especies nuevas es una herramienta muy útil, sobre todo al momento de hacer conservación, para poder proteger estos ecosistemas vulnerables. Redescubrir una especie le da esperanza, no solamente a los científicos, sino al público en general, de que no hemos perdido todavía a un animal emblemático, que da esperanza todavía de salvarlo. Gracias. 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 Gracias.